¿Qué es el partido? A los 10 minutos ya arriesgué un poco más, saqué un medio que teníamos, defensivo, entonces ya Nacional tuvo más la pelota y llegó dos o tres veces con peligro, pero era producto también de arriesgar, porque no teníamos otra a tratar de ganar. Con las expulsiones se desvirtuó el partido y ya se terminó. Bueno, ya lo he dicho antes de jugar en el Morumbí, que íbamos a jugar contra, a mi criterio, el equipo más regular de la Copa. Y a mi entender, uno de los equipos que mejor detenencia de pelota tienen, eso los obliga al equipo rival a no poder atacarlo tanto. Y adelante tiene jugadores rápidos que complican mucho esa tenencia, complican mucho al rival si no se paran bien. Es decir, nosotros en San Pablo creo que dentro de todo lo pudimos manejar, hasta la expulsión de Maicon. Pero es un equipo con todos los atributos que tiene, las razones por las cuales va a jugar la final. No va a ser fácil la final, el equipo que llegue, tanto Independiente del Valle como Boca Juniors, cualquiera de los dos, va a ser un rival difícil. Son equipos diferentes, Independiente del Valle y Boca son equipos totalmente diferentes. Independiente del Valle es un equipo que juega muy bien de contragolpe, tiene jugadores muy rápidos. Un equipo que hace tres años que está ya jugando estas, no llegando a esta instancia, pero ha jugado Copa Libertadores. A mí me tocó enfrentarlo con San Lorenzo también. Es un equipo con experiencia y hay que jugar en la altura también, que me complica. Y Boca, bueno, es Boca con todo lo que implica eso y con todas las contrataciones que ha podido llevar para reforzar al equipo. Así que el rival que le toque a Nacional va a ser una final muy buena, porque Nacional va a seguir jugando igual, de la misma manera. Y el equipo que enfrente, vamos a ver, yo creo, una buena final. La altura obviamente que afecta, pero esta es una altura que para los atletas como están preparados hoy no lastima demasiado. No, a nosotros el problema de San Pablo hoy no fue la altura, fue otra cosa. Pero en ningún momento tuvimos. En el segundo tiempo Nacional tuvo más posibilidad y más llegada, pero por el riesgo que tomamos. Jugamos con cuatro delanteros por la necesidad de tener que hacer los goles. quedó muy libre Mena para poder controlarlo, que lo tuve que sacar por miedo, viene de una lesión. Las lesiones de Kelvin y Ganso a nosotros también nos privó de tener dos jugadores importantes. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero no, para nada el problema fue la altura.